Hemos estado ejecutando un poco la jugada que se vende a ejecutar. Los pitchers han hecho su trabajo, los bateadores están cogiendo mejor el turno. Y yo creo que esta noche te enseñó una vez más el carácter que tenemos en el clubhouse y la clase pelotero. Aquí nadie se va a hacer héroe, todo el mundo somos héroes. Y eso es cogiendo un turno y aprovechando también de los errores que ellos cometieron. Un label es un veterano, esas son cosas que pasan. Yo creo que él lo hace, es una parte grande de nuestra rotación y va a seguir siendo una parte grande de nuestra rotación. Yo creo que al final quizás hoy no era su noche, pero nada, se va a preparar en cinco o seis días y va a tratar de tener una mejor salida. Yo creo que la disciplina y el trabajo y la dedicación, los muchachos saben y tienen eso en mente. La meta es ganar un campeonato y eso no se hace hablando, se hace trabajando y demostrándolo en el terreno. Y eso es lo que los muchachos han venido haciendo. Así que para mí, ver a estos muchachos cada día trabajando, mejorando, es un privilegio. Y para el coaching staff también, de verdad que estamos súper contentos. Y al final yo se lo digo a ustedes, los muchachos son los que ponen el trabajo y ellos son los que nos van a hacer lucir bien a nosotros y al staff. A mí y al staff. Como manager y como staff, nosotros tratando de ejecutar el game plan que llevamos en el día de hoy, Kelly no estaba disponible. Entonces tuvimos que irnos con Rodolfo Martínez y darle la confianza. Yo creo que uno de los mejores lanzadores que tenemos en el bullpen y esa confianza ahí la demostró una vez más, es sacando ese tremendo cero en el noveno. Yo creo que al final los muchachos son veteranos, es algo que les acabo de decir a ellos, disfrútenlo hoy día libre. Yo creo que se lo han merecido de la manera que han jugado la pelota. Y que traten de hacer algo el viernes. Tú sabes, que se muevan, baten un poco. No va a haber práctica en ninguno de todos los días. Yo les voy a dar los días libres. Yo creo que al final tú estás trabajando con profesionales. Ellos saben lo que ellos tienen que hacer para estar ready el sábado. Y tú sabes, al final del día yo creo que ellos se merecen esos días libres.